Mira, los muchachos que ahorita tienen 17 años y que para el día 2 de junio, con N junio, del próximo año cumplan los 18, inclusive el 2 de junio, ya pueden hacer el trámite de su credencial de elector. Estos chamacos lo que deben de hacer es acercarse a cualquiera de los incómodos que tenemos aquí en Oblaredo con su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de haber sido expedido y una identificación con foto vigente original. Todos estos muchachos tienen hasta el día 15 de diciembre para hacer el trámite de su credencial para que ya puedan contar con ella el día de la elección de que es el próximo año, el 2 de junio, que vamos ahora por diputados locales. ¿Ya han acudido jóvenes a realizar este trámite? Sí, de hecho en lo que va del mes ya superamos los 300 jóvenes que han tramitado su credencial de elector y que esperemos que para el día 15 pasemos, yo creo que debemos andar con unos 5 mil. ¿Tienen la misma validez? Sí, para nosotros que le despedimos la credencial para votar, sí, porque le entregamos su credencial y para el día 2 de julio ya tiene los 18 años cumplidos. Para una otra institución o otra persona que le solicite la credencial, si por ejemplo se acercan a una tienda de conveniencia a comprar licor o tabaco, ahí sí no se lo van a aceptar porque todavía no tienen sus 18 años cumplidos. ¿En el plástico bien especificado que tiene 17 años? Sí, y la fecha de nacimiento también.